pero por lo prometido es de verdad vamos a hacer la reseña de la seseta escorpión evo 3s lo primero verdad como siempre vamos a verificar quedando no esté cargada aquí al ladito para atrás completo y verificamos y vamos a ver las especificaciones y qué podemos decir de la seseta scorpion pues mira esto es una plataforma que básicamente sus diseños comenzaron después del documento 2001 al 2005 no va a producir hasta el 2008-2009 y obviamente hay unas hay unas modificaciones verdad está el green más pool entiendo que el que trae de fabrica pues no me gustaba mucho este tiene un mejor agarre también el stock que tiene miras de fábrica trae las miras cz ironside que son excelentes verdad y lo bueno de ésta es que se puede de verdad ajustar si vas a hacer cqv obviamente para para más hacer un poco más certero obviamente usaría el punto más pequeño mientras más room clearing con lo que fuera pues usamos las aberturas más grandes básicamente tiene picatinny en todos los dos lados en su la derecha como la izquierda y en la parte inferior también o sea que para ponerle su lista su linterna sus grips angle grips lo que ustedes desean pues tiene el seguro pues es ambidieste a mí por ejemplo me gusta usar las romeo 5 obviamente ya yo he hecho una reseña sobre esto los magasines esto es una parte de ese zeta que a mí me encanta son magasines de verdad que sólidos son muy buenos para cines recién bastante maltrato pero verdad la verdad que se sienten verdad bien bien construidos y realmente pues esto es un plus para la escorpión ese z también están los abastecedores de los magasines aftermarket y que más decir que más pulver la yo soy fanático de más cool me encantan estos magasines son muy muy buenos este magasines de 35 varitas más pulver calidad de verdad que sí la la escorpión se sienta verdad tiene charging handle en el lado izquierdo como un hombrecito obviamente éste ya tiene verdad el bol para atrás para encargar la vara pues deja ir y verla el charging handle bueno y como desmontamos el arma pues merece fácil y tomamos aquí voy a superar ya el charging handle tiene que estar para atrás ok lo hacemos así lo hacemos así y ya sabió aquí tenemos ok DISGUSTING la mente está sucia tengo que darle cariño ok no me juzguen ok no me juzguen ahí está el gatillo verdad el chill group entonces para para montarla lo hacemos básicamente en reversa de esta manera bueno qué más les puedo decir esto es una reseña bastante sencilla verdad no muy extensa así que nada vámonos para para el polígono a ver cómo se desempeña esta maquinita aquí estamos con la CZ Scorpion bueno pues vamos a ver cómo se desempeña la CZ Scorpion ah no 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 es no ahí está una breve reseña verdad sabemos que a mí no me gusta pasar de cinco minutos en los vídeos así que es una reseña bastante breve que les puedo decir la recomiendo 100% yo tengo tres veces a 9 milímetros y honestamente yo diría que esté en la top de las tres que tengo y recuerden defiendan la segunda enmienda porque la segunda defiende la primera